Andioqueñita Día 68-20 Dorado Mañana 10-33 Cafeterito Tarde 52-38 Paisita Día 77-25 Chántico Día 38-72 Amante la suerte 40-27 Fantástica Día 91-32 24 días 35-44 Paisita Día 44-47 Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita Para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias Feliz tarde